Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriagame, 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 alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriagame, embriagame. Agua del costado de Cristo, lávame, 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 pasión de Cristo, confórtame, 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 como en mis ojos, ódeme. Dentro de tus llanas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, defiéndeme, defiéndeme. Dentro de tus llanas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, limántame, ir a ti. Ahora llegó en tus santos, Dios te alabe, Dios te alabe, Dios te alabe. Por los siglos de los siglos, amén, amén. 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 Amén.